Yo tengo siete y no cinco sentidos Catorce vidas, no muchos amigos Y no, no guardo rencor Si quiero lo tengo y más si es prohibido Cuando lo tengo si quiero lo olvido Soy tu mejor rumor Y si quiero más, busco más Hago lo que quiero porque puedo ya Te quejas de mí, pero sigues aquí Soy caprichosa, si yo quiero te enamoras Te domino con mis besos, yo decido ser tan lejos Soy caprichosa, yo pongo lugar y hora Ven y yo te llevo al cielo No prometo nada en serio 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 Solo eres mi premio, solo eres mi premio I'm so sweet No prometo nada en serio No prometo nada en serio No te voy a negar, me gustó la vista, no me vienes mal Baby yo no busco nada en serio Baby yo no busco amor Bla-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na.